Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes en la puntada brick stitch. Y en esta ocasión estos aretes son un poquito más pequeñitos que los que les he estado haciendo. Si les gustan los aretes pequeños, estos son perfectos. Así que espero que les guste el video. Recuerden que si quieren ver el diseño se los voy a dejar en mi Instagram. Antes de continuar no olviden por favor suscribirse, darle like a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Voy a utilizar estos dos colores de Delicas, un tono turquesa y un negro mate. Son el número 11-0 y estos son los números de los colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D, en este color negro. Y una aguja del número 10. Coloqué en mi aguja un metro y medio de hilo. Ahora voy a tomar dos Delicas del color negro. Las voy a llevar por mi hilo. Dejo un poco de hilo aquí al final y regreso la aguja aquí. Voy a tomar otra delica del color negro. Esta la voy a llevar por el hilo. Ahora regreso mi aguja por fuera de la delica que acabo de colocar. Y paso dentro de la delica que acabo de colocar. Y paso dentro de la delica que acabo de colocar. Y de nuevo voy por fuera de la delica. Así. Ahora voy a voltear hacia arriba. Y aquí continúo con la siguiente vuelta. Ahora voy a tomar dos delicas negras y paso en este hilo. Y paso en este hilo. De nuevo una delica negra. La paso en el mismo hilo. Y me regreso hacia arriba. De nuevo tomo dos negras. Paso en el primer hilo. Voy a colocar dos negras más. Comienzo la siguiente vuelta. Tomo dos negras. Paso en el primer hilo. Ahora tomo una turquesa. De nuevo el negro. Coloco dos. Las voy a pasar en este mismo hilo. De nuevo voy a tomar dos negras. Las voy a pasar en este mismo hilo. De nuevo tomo dos negras. Y paso aquí. Y paso aquí. Tres turquesa. Tres turquesa. Y paso aquí. Y paso aquí. Ahora aquí voy a hacer una disminución con mi hilo. Paso por dos delicas hacia abajo. me regreso tomando dos hacia arriba y comienzo esta vuelta tomando una negra y una turquesa paso en este hilo continuo con el turquesa hasta tener tres ahora dos negras ahora voy a hacer una disminución con el hilo y aquí comienzo de nuevo con dos negras ahora tomo el turquesa, coloco tres en esta vuelta comienzo tomando dos dalicas del tono turquesa tomo otra turquesa dos negras una turquesa la paso en el mismo hilo donde pasé la última negra comienzo la siguiente tomando dos turquesa de nuevo dos negras tres turquesa de nuevo comienzo tomando dos del tono turquesa tomo otra turquesa dos negras dos negras tres turquesa dos turquesa ahora tomo otra turquesa paso en este hilo voy a hacer una disminución con mi hilo me voy a regresar aquí y voy a hacer una scara y ahora voy a hacer una disminución con mi hilo y voy a hacer una pero no puedooptucher ahora tomo dos turquesa tside paso en el mismo hilo donde pasé las dos anteriores Ahora voy a hacer de nuevo disminución Me regreso aquí Paso por dos delicas hacia abajo Tomo dos delicas turquesa Paso en este hilo Tomo otra delica del mismo tono Y la paso en el mismo hilo Ahora tomo dos turquesa Y paso en este primer hilo Una turquesa más La paso aquí De nuevo voy a hacer disminución con el hilo Pasando dos delicas hacia abajo Voy hacia arriba por dos Y comienzo esta vuelta con dos delicas turquesa De nuevo una turquesa La paso en el mismo hilo Ahora aquí me voy a regresar hacia abajo Ahora aquí me voy a regresar hacia abajo Voy a subir aquí en esta negra Y aquí voy a tomar otra del color negro La voy a llevar por el hilo Voy a pasar la aguja por fuera de esta delica Me regreso aquí Voy a pasar dentro de esta delica negra Y de nuevo voy hacia abajo aquí Paso en esta siguiente turquesa Ahora voy hacia arriba por estas dos Tomo dos delicas del tono turquesa Paso en este hilo Tomo otra delica turquesa La paso en el mismo hilo Ahora de nuevo voy a tomar dos turquesa Y paso en el primer hilo Ahora tomo una turquesa Ahora aquí voy a tomar dos turquesa Y comienzo en este primer hilo Una turquesa Ahora voy a hacer disminución con el hilo Paso por dos delicas hacia abajo Ahora voy a tomar dos turquesa Paso en el primer hilo Tomo otra turquesa La paso en el mismo hilo La paso en el mismo hilo Donde pasé las dos anteriores Ahora aquí voy a comenzar la siguiente vuelta Tomo dos delicas de este tono turquesa Y tomo otra turquesa Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá Paso en esta delica hacia abajo Voy hacia arriba Voy hacia arriba Ahora tomo el tono negro Voy a colocar dos delicas Tomo la siguiente La paso en esta negra Así Ahora voy a unir con las turquesa de acá Paso en esta delica hacia abajo Y paso dentro de esta negra Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá Voy a pasar esta hacia abajo Y voy hacia arriba Y voy hacia arriba Aquí voy a tomar dos del tono turquesa Tomo otra turquesa Ahora tomo el negro Coloco dos Me regreso hacia acá Y paso hacia abajo Por dos Tomo otra delica negra La voy a pasar por el hilo Voy a llevar mi aguja Por fuera de esta delica Y me regreso hacia atrás De nuevo voy hacia atrás Paso por estas dos Y me regreso Y me regreso de nuevo Por fuera de la delica Ahora tomo esta turquesa Voy hacia abajo En la negra Y hacia arriba En esta siguiente Ahora tomo la turquesa Y coloco dos Ahora voy a hacer de nuevo Una disminución con el hilo Y ahora voy a tomar una turquesa Y una negra Tomo otra negra Tomo el turquesa Y coloco tres Ahora aquí hago una disminución Y tomo dos Y tomo dos delicas turquesa Paso aquí En este hilo Tomo otra delica turquesa Dos negras Ahora voy a comenzar Con dos negras Tres turquesa Una negra Comienzo esta vuelta Tomando dos negras Tres del tono turquesa Dos negras Ahora voy a hacer disminución Con el hilo Y comienzo Y comienzo con dos Y comienzo con dos negras Ahora tomo la turquesa Y coloco dos De nuevo dos negras Vuelvo a hacer una disminución Y tomo dos negras Y tomo dos negras Una turquesa Dos negras De nuevo voy a hacer una disminución Y comienzo de nuevo Tomando dos blancas Voy a colocar dos Más del tono blanco Hago una disminución Con el hilo Y comienzo Y comienzo de nuevo Tomo dos negras Tomo otra del tono negro Y hago una disminución Con el hilo Aquí de nuevo Tomo dos negras Voy a tomar otra negra más Esta la paso por el hilo Voy a pasar mi aguja Hacia abajo En esta delica Esta última delica Va a quedar Sobre las dos de aquí La pueden colocar Igual que la primera Pero yo quiero que quede así Porque voy a colocar Una argollita Para colocarle los aretes Y esta es la forma Más sencilla Para que pueda Colocarle la argollita Así terminaríamos Ya nuestra arete Ahora voy a volver A pasar hacia arriba Dentro de esta última delica Y después ya nada más Hay que cortar El sobrante Del hilo Así que yo voy a ir Escondiendo mi hilo Aquí entre las delicas Y voy a cortar El resto Igual También voy a esconder Este que dejé Aquí al comienzo Ya terminé De sujetarle El hilo Ahora para terminarla Voy a estar colocándole Este arete Y lo voy a colocar Con esta argollita Estas son de 4 milímetros Voy a pasar la argollita En esta delica Y así ya quedaron Terminados Estos aretes Espero que les haya gustado No olviden por favor Dejar sus comentarios Darle like al video Compartirlo también Y recuerden que el diagrama Se los voy a dejar en Instagram Y bueno eso es todo por hoy Nos vemos muy muy pronto En otro video Bye